Yo tengo un freestyle insano, cada vez que rimo hermano Lo hace sabe que la detono y lo ven el micrófono gano La diferencia es que en el rap lo corroboro, son dos polos Y vengo a dividirlos como un meridiano El meridiano, solamente bro y la verdad te vas temprano Este dice como el meridiano, pero eso es la compia Competidora, aprendí a impedirle el ano Perdón Suri, la voz no se te escucha Será de tanto chuparle la pija al que te ayuda La que, la lucha, la que vos nunca diste Yo tengo un estilo que te piste, que ahora ya se encesta La diferencia es que ahora se protesta Solo ayuda a él, decime quién carajo te salva de esta Me salva la pinte, me salva mi mente Me salva de creer en mí mismo y ahora van agarchada a nuestro ritmo A nuestro ritmo, ya esto no voy a chocar contra un parapente Que me hablas de la pija, de la pija, si vos sos el homo sensual, pedazo de canadula Afeítate bien la pinta, me afeito la mente, no soy tonto, pero mucho ya quedas ardiente Por todos los combos que tengo y le coloco a ellos que me escuchan porque no sobró el sol Sobresaliente Te faltó ese ingrediente, para rimar bien en el cipher fiente Una a voz, yo tengo un rap que vuela hasta la luna y me creo un dios hermano, soy omnipresente Soy omnipresente, soy más que se siente, una verdad y que entendiente Y el público está caliente, socio, yo lo hago por ocio, mejor dicho socio, acá tengo el negocio y vos perros sos el cliente ¡Choooo! 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 Ya, dejo la banquina porque me tiro al costado, dejo pasar esto que ya están descontrolados Pero no porque no saben decir y está presente el jurado que me conoce a mí, esto no está comprado Esto no está comprado, eso es verdad, tu estilo ha visto, vos nadie te lo compra, no vale na' Yo tengo un estilo muy bueno, brother, soy un cardenal, para matar estos raperos malos que no saben na' Hay que comparte lo que pasó, beso y amarte, lo que pasa no vale peso, él tiene peso de arte Y eso es diferente, mi mente no es un traspaso, vos sos un pato, no hacías más o más y sos ardente Soy amarte y a ustedes los persigo, entiende que nadie te pregó un tono del jurado que parece siempre antes de sentirte perseguido No estoy perseguido, solamente lo aclaro, porque van a hablar de mí todos los que están a mi lado Es fácil de explicar y a vos te callo, pedazo de tarado, si no te salva él no estás acaparado Él no está acaparado, vos acaparado, mis palabras te han separado del ambiente Tengo un estilo que es potente y ahora está elevado, yo te acotaría, pasa que no hay oponente Tengo un estilo que solamente se siente decir que estás separado, yo soy todo en los parpados Y cuando veo la verdad acaben solo fuertes Tiempo Jurado Tres, dos, uno Imagino Repórter Rebúntiles La enación Daiso Vos no ves al que tenes enfrente Es fácil de explicar Yo soy un demente por eso me acoplo Cualquier instrumental 3 minutos 4x4 Entonces es que te ejecuto Mi estilo sigue potente y no confronto Porque estos raperitos están enfrente Pero son transparentes puto Gracias a la transparencia Encontra la inteligencia Gracias a la inteligencia Gracias a la presencia Gracias a la presencia Gracias a la presencia Este es el calibre Calibre hay No hace falta ni darle un calibre Si es un milímetro Soy transparente porque digo la verdad No tengo pelos en la lengua Y siempre voy con la verdad pa'l frente Entonces a estos giles voy a aniquilar Demente alto, pibes no son pacientes En mi rap, si es algo verdad Es que me incomoda El hecho de estar en la final en realidad Tiene por la joda Mi estilo es que te va a matar hermano Ya esta a su puesto Gano el puerto de las replicas Que te contesto toda Y a la canasta Obvio que te va de joda Si rapeando no llegas a tu esperanza Esto si que es la plaza Y a los que decites y solo se descansa Y a los que decites y solo se descansa Por lo ves y a vos te gusta Porque te lleva el viento y a las mujeres Quieres conocer Yo quiero conocer, soy decente A la hora de rimar decir algo inteligente Él pierde la paciencia en el ambiente Yo si que la mantengo porque la paciencia El camino del valiente Cierra el sueño Cierra el sueño Cierra el sueño Cierra el sueño ¡Jurau! ¡Jurau! ¡Está listo! ¡Jurau! ¡Jurau! Siento su corazón ¡Jurau! ¡Tres, dos, uno! ¡Gana el Salto de Sur y Guacho! ¡Un aplauso! ¡Aplausos! Él me luce, ¿rápido? Grita lo rd. Cuando yo digo, guerreros, ustedes dicen del under. ¡Guerrero! 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 ¡Gerrero! ¡Gracias, Machos! ¡Guerrero del under, hermano!